Hola mi gente bella de YouTube, yo soy Mila Xverses y sean bienvenidos una vez más a mi canal, nuestro canal Cámara, no te muevas que después salgo sin movil Este reto super loco para ti en chancleta a bailar flamenco Su Voy Mi carreta, mi cabal El aguardiente, el adorno, y en el fuego la tonta El aguardiente, el adorno, y en el fuego la tonta El día de hoy vamos a estar colaborando, haciendo retos y charles por la calle Preguntándole a las personas algunas cosas sobre cultura generaliteral Y el va a estar haciendo en su canal un video sobre chistes también en colaboración conmigo Así que pincha la catriba que va a estar el video para que vayas a verlo y te suscribas a su canal inmediatamente Acero, mira, tú te suscribas que vamos a tener un problemita aquí, oíste, no, 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 para llegar a la ilusión ya, no, no, no No fue en el fuego que este es mi canal y somos unos 20 sabrosos Familia cristiana Entonces, nada, como les iba diciendo, el video va a estar súper divertido, no se lo pueden perder Si no te has suscrito, que esperas, su cámara no te mueva tanto Tu cámara no sirve Si no te has suscrito, que estás esperando, suscríbete ya a este canal Para que la familia siga creciendo y ver si llegamos a los 200 dentro de muy poco Se avecinan nuevos videos toda la semana, vamos a ver si podemos subir dos, estamos en eso Si les gusta este tipo de videos, colaboración con piquitos y retos y cosas así Pues díganos en los comentarios para hacer otro video muy pronto Y suscríbete Y suscríbete, muy importante ¿Sabe el nombre del personaje que interpreta Paz? ¿Sabe el nombre del personaje que interpreta Paz? No, eso no lo ve No lo sabe, no lo ve No Gracias, disculpa la amanecia Rápido Tan fácil las preguntas Mira, más o menos es como se llamaba Camagüe, cuando se fundó ¿Y si te sabes el nombre del personaje que interpreta Paz? ¿Sabes el nombre o sea de la persona que me quieres? Esa es la pregunta, a veces te ponga cuando nos tienes que responder Ahí va a pedir el Luisito Ajá ¿Y sabes cómo está o no va la... Puerto Rico Ajá Gracias Si me responde una pregunta, ¿sabes si uno para un canal escuchar el primero? Ajá, bueno, entonces yo te pongo las preguntas son fáciles La primera es un ventilicio ¿Saben algún ventilicio? ¿Cállos de ventilicio? No muchos trabajadores Ajá Pero díganme otros ventilicios, que no sé qué me voy aar Porque... Haya escuchado a otros De cada provincia, como le dicen a las personas ¿Ese es el ventilicio, los llamamos ventilicios? Un aparezco es más de seis en América ¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¿Y qué más? Así es, con el sitio que contamina así muy bien. Muchas gracias. Ahora. A mi chiquita le va a hacer un chiste porque es un reto. Él le va a contar un chiste. Esta compuesta el aire. Que se sabe de cuáles son los componentes principales del aire. O sea, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Otra fácil. ¿Cómo se da? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Es tan fácil. No lo canta mi chiquita. Y tú solo al muchisito le va a hacer un chistecito. A ver si ustedes se ríen o cortan. ¿Tú no cortan? Es malo chiquita. ¿Qué le dices? ¿Una piedra, la otra piedra? La vida es duro. La vida es duro. Por eso es duro. Gracias. Disculpe la ambulancia. Gracias. Es fácil la cultura. En general integral. ¿De fútbol? ¿De fútbol? No, si esta no, de verdad. De baje, dale. De baje. No, de baje. Yo soy la que no sé nada. A ver, la pregunta es tan fácil. ¿Cuáles son las dos futbolistas que pongan al odio del pueblo? Esa. 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 Era una mujer. Era una mujer. Exacto. Y luego se celebró el último mundial. Otra pregunta es fácil. ¿Cómo se llamaba Camagüey cuando se terminó la bella? Está fácil. ¿Cómo se terminó bien? La bella. El nombre que le pusieron. Ah, lo marido. No. Ah, lo marido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es fácil, sino tan difícil. Y yo después lo hago bastante. Y después las dos chistes. Es un reto que estamos haciendo entre los chistes. A ver, la pregunta es tan fácil. ¿Cómo se llamaba Camagüey cuando la fundaron? Es decir, ¿sabe el nombre que le decían a Santo Guay? ¿Cómo se llamaba Camagüey? No, no. Sí, pero el nombre sabe que le pusieron los colomitadores. ¿Santa María del Porto? Ah, exacto. ¿Ven el nombre que le pusieron los colomitadores? No es fácil, no es tan difícil. A ver, otra que está más o menos por ahí fácil también. ¿Cuáles son los componentes principales del aire? O sea, fácil. Componentes principales que vienen en la tabla periódica. Es más elemental. Claro. Ajá, pelado. O sea, por ejemplo, la mapa una pileta. ¿Hasta menos? No te acuerdas. Ah, bueno, ya. Fácil, es el oxígeno. Nada más tenés que decir el oxígeno, que es mi trono. Pero bueno, cuando decir oxígeno ya... Está fácil. Otra, esta cita es fácil. Estas tienen que saberlo. ¿Cómo se llama el personaje? O sea, el nombre del personaje que hace Panfielos. ¿Cómo se llama el personaje que hace Panfielos? No, pues yo no lo sé. El nombre del personaje que hace Panfielos. ¿Tú se lo sabe? ¿Se acuerda? Espera. El nombre del personaje que hace Panfielos. ¿Tú se lo sabe? No lo sabía. Es Luis Silva, es Luis Silva. Es de fútbol. ¿Estás de fútbol? No, ¿estás de fútbol? El nombre de los futbolistas con más balones de oro. ¿Messi? ¿Messi? Exacto. Venga, me decías los nombres tan fácil. Dale, dale. Di tu reto, di tu reto. Estamos aquí para hacer modelaje de la revista Victoria's Secret. A mí me han cogido... A ti no. Vamos a modelar. ¡Oh, Dios mío! Este reto va a ser muy sencillo y complicado. ¡Y esa! ¡Papa! No te quiero, papá. Cuántos años. Vale, pero no. ¿Ya? ¡Público querido! ¡Recarga! Bien. Y bueno, mi gente, si les ha gustado el video... No, 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 no. Espera. Esto que no se me activa esto. Y bueno, mi gente, si les ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal de Bikiki y a este canal. Te voy a dejar el enlace ahí abajo en la cajita de descripción. Déjalo en los comentarios qué tipo de video te gusta que hagas. Y nada. ¿Tienes algo que decir? Familia. Que te suscribas, que ya dije al principio. Ah, comparte. Muy, 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 muy importante compartir en todas tus redes sociales. Dale like. Dale like. Dale like o dislike si no te gusta el video, caballero. Hay que ser sincero. Para algo está algo con chistos de bien. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Chao. Y bueno, mi gente bella de YouTube, quiero finalizar el video dando los saludos de las personas que comentaron el video de la maqueta y el video de los comiendo con 20 pesos cubanos. Pues a esas personas les voy a mandar un saludito bien grande desde aquí. Muchas gracias por comentar, por estar aquí y apoyar el canal. Un saludo bien grande para Magdalena, mi amiga desde Italia, que me ve. Disculpa, mi amiga, por no saludarte en el video de los 100 comentarios. Pero desde aquí te estoy mandando ahora mi besito y mis agradecimientos. Un beso también para Cari Ru, César Soli, Tariche, Luis David, Durán Alarcón, Fran del canal Sin Máquinas de Cuba, Indriani Vlogs, disculpen los ruidos porque los carros están pasando. Un saludito para Indriani Vlogs, como les decía. Un saludito para el GOS, gracias por comentar. Saludos para Lalo López Núñez, para Alexandre Matamoro y para Rudy Ramírez. Un besito a todos desde aquí. Muchísimas gracias por comentar. Muchísimas gracias por estar en el canal y nos vemos en el próximo video. Chao.